Amigo aficionado, te invitamos a que acompañes a las estrellas de Lucha Libre AAA Worldwide, Tejano Junior, Chessman, Murder Clown, Monster Clown, Dave the Clown, La Parca y Psycho Clown. A la procesión en memoria de los fallecidos el pasado 19 de septiembre. La cita es este miércoles 25 a las 19 horas en la explanada de la iglesia de San Juan Bautista. Te esperamos.